Si porrubiño, ex oguno, sopaco de cocha que está Porrubiño, porrubiño, a no cabal de jere Porrubiño, porrubiño, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a la estrella De más pachada, mi arma, esa vez la fría De más pachada, mi arma, esa vez la fría Si porrubiño, ex oguno, sopaco de cocha que está Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Si porrubiño, ex oguno, sopaco de cocha que está Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere Dale un paso a la estrella, a no cabal de jere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!